Hablar de la hora pico en el metro siempre termina siendo un desastre. Hoy tengo que recorrer 11 estaciones, llegar desde la California hasta Bellas Artes antes de las 9 de la mañana. Son las 7 y 42. Todo un reto conociendo las experiencias anteriores. Aprovechando el tiempo muerto de caminarte hacia la estación, quiero agradecerles por la receptividad que tuvieron ante el video anterior. Fue magistral el número de consejos, de teorías conspirativas y todo el cariño que dejaron. Son indiscutiblemente lo mejor del mundo. Y de verdad, si hay algún youtuber, algún creador de contenido al que le esté pasando un caso similar, solo les puedo recomendar que vayan a los comentarios y lean esos cientos y cientos de consejos que la gente con tanto cariño dejó para que el canal agarrara vuelo nuevamente. Hemos llegado. ¿Qué pasa, mi telo bello? Llegó, 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 llegó. Llegó, 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 corre, corre, corre. Vamos adentrándonos hacia el pasillo, ya vamos por los dos caminos. ¿No es para dónde vas? Mejor para el recreo. En los sincarro ahorita, se me ha añadido ya. A pesar de que es viernes, ahora de entrada laboral está bastante vacío el metro. Corriste con suerte. Corriste con suerte. Espera, como está checadito, la sabana grande y la locura. Plaza Venezuela sigue el desnalgue. Que dedicarán a la tierra por falta de conocimiento. Ya se empiezan a notar las gotas de sudor. Ya llevamos como cinco minutos aquí, parado, inerte. Y arrancamos, tenía que hablar. Nos vamos moviendo lentamente. Faltan cinco estaciones todavía. Yo creo que se para porque hay tan poca gente que el conductor se pica y dice, no voy a arrancar hasta que esto se llene. Incluso aquí tenemos bastante espacio de movilidad. Esto es importante. Lo que yo le pongo en tu corazón. Sabana grande. Una ayuda, por favor. Tres estaciones. Falta poco. Estación Plaza Venezuela. Transferencia a las líneas 2 y 3. Ya la próxima es la nuestra. Hasta luego, ¿vieron? Se supone que nosotros venimos desde aquí a la California y recorrimos todo esto hasta llegar acá. En la dirección que venimos está un poco lleno. La gente ni siquiera se puede subir a los vagones. Realmente estaba bastante aceptable más allá de una que otra parada que se hizo el metro. Y estuvimos ahí como 10, 15 minutos sacándonos los mocos. Ya veremos cuando nos toque regresarnos. Lo más divertido es que la salida por la que teníamos que ir. Entonces está cerrada y ahora hay que dar la vuelta por arriba. Hoy, a pesar de ser viernes, final de mes, pues no había prácticamente nadie. Hubo sino dos retrasos como de 15 minutos donde estuvimos ahí parados. Pero mejor para mí y mi compromiso del que tengo que llegar temprano. ¡Buenos días, Parque Central! O sea, las torres. Lo único que podría resultar medio incómodo es que voy a llegar al evento todo sudado y destruido. Pero como le estaba diciendo a uno de los muchachos con los que venía conversando, el olor a metro que se queda impregnado en nuestro cuerpo es el que da la suerte. Que nos ayuda a dar dos pasos y el que nos ayuda a seguir adelante. Porque ese olor solo deja con ganas de comprarte un carro. Ya sabemos que el único infortunio que pasamos la mañana de hoy es las cantidades absurdas de sudor que emanan de mi cuerpo. Pero de manera general, en serio, que he sorprendido. Nunca me había tocado un metro tan vacío. A menos que sea un domingo a las 7 de la mañana. Pero siendo días de semana, hora pico, donde la gente le toca ir a trabajar, recorrimos bastantes estaciones. Todas estaban vacías. ¡Qué bueno! Ojalá siga así. Ahora sí hay un poco más de gente. Como pueden ver, no cabe ni un solo ser viviente más aquí adentro. Aunque nosotros igual no vamos en esta dirección, sino en esta, donde todavía no ha llegado el tren. No hay casi nadie. No pase la franja amarilla hasta que el tren se detenga. Corrupción. Al parecer hay una falla eléctrica en las líneas y los trenes están parados momentáneamente. Ya llevamos aquí unos 10 minutos y este tren sigue acá y este todavía no llega. Esperaron un poquito a ver si dan un informe oficial. A ver si lamentablemente esta vez fracasamos en la batalla de la hora pica. Disculpa. ¿Hace cuánto está parado el metro? 15. Información oficial. Esto está bastante complicado. Tocará caminar. Segunda tanda, día lunes, antes de las 8 de la mañana. Estos días he aprendido una lección sumamente importante. No importa cuánto frío haga, cuando salgas del metro vas a estar sudando. Resultó ser que cuando estaba grabando hace un par de días atrás, el metro presentó fallas eléctricas y no siguió trabajando en todo el día. Era viernes y grabar en hora pico durante un fin de semana no hubiera captado la esencia real. Así que decidí esperarme hasta el lunes para poder continuar con la grabación, dedicándole tiempo, esfuerzo. Eso merece que te suscribas, bebé. Estaba desayunándome una empanada con una malta en Bellas Artes, pero dije que no iba a empezar a grabar en el mismo lugar en el que terminé de grabar la vez anterior. Sería raro, además tengo otra ropa, la excepción del suéter. Hay que mantener la gama de colores. Así que me vine de Bellas Artes a la estación de La Hoyada, caminé hasta la Plaza Bolívar y ahora vamos directo a la estación de Capitolio, que es una de las más concurridas para comenzar una semana más con la actividad. Y para quienes me están viendo, feliz inicio de mes. Creo que ya me vinieron a buscar. Se va a volver tradición que en cada video del metro que haga... Salga la Asamblea Nacional en un fragmento, estoy seguro. Vayamos una vez más a adentrarnos bajo tierra. Hoy vamos en la dirección contraria. Está llegando, está llegando, está llegando. Vamos, vamos, vamos. No hay tanta gente. El metro sí está llegando full, pero esperando no hay tanta gente. Perdón, disculpa. Hay como retraso, ¿no? Bueno, es como si se fuera a desarmar. Oigan los chirridos. Salve a los señores, le quito el puesto. Si la última vez está sudando, no tienen ni idea de esto. Está peor que la otra vez. Por suerte conseguí este puesto en el pasillo. En el pasillo la gente evita ponerse porque les da miedo que se separen los tres. Creo que aquí no logran verlo, pero aquí hay como una separación, una línea de emergencia. Y no suele ser muy popular, sino para la gente que viene con maletas, ponerse en esta zona. O sea que es positivo. Otra vez vamos a pasar por Plaza Venezuela, que siempre da miedo. Es la estación donde colindan la mayoría de las líneas del metro. Y como esta es la línea principal que recorre la ciudad de este a oeste, siempre se suele llenar. Hay que estar preparados para lo peor y esperar lo mejor. Y otra vez nos quedamos parados en medio del túnel. Ayuda, policía. Lo peor, que huele como a pescado. En proceso de descongelación, cada estación tiene un olor diferente. Se paró. Arrancó. Se paró. Arrancó. Se paró. Y creo que ya estamos llegando a la estación por fin, después de bastante parada y arrancada. Ok, la gente no puede pasar. Esto está complicado. Todavía faltan nuevas estaciones y ahora sí se está empezando a llenar hasta este pasillo. Y la gente todavía no termina de pasar. Huele horrible. Acerco la cámara tanto a mi cara para que se oiga y porque no puedo alejarla más. Persona. Persona. Estoy a esta distancia como máximo. Se prendió el aire acondicionado. Pues a esa fuerza, los nueve más, lo lograremos. Queda bastante, pero lo lograremos. El pobre guardia nacional que está en la entrada, no sé si lo logran ver, no puede pasar desde ese rato. Está siempre a medias y queda como la mitad de la camisa pegada a la puerta. Se ha ido llenando el pasillo. Ya sabes que contra mí es. Hemos estacionado en Chacaytú. Ni rastro de movilidad. ¿Qué fue lo que te quitaron? Un santo. Era fácil. Ay, sí, era el de los siete. Pero era de los primeros. De broma, tenía fe. Te lo quitaron en un despelo. Pero cuando salen, cuando saben que tú tienes algo ahí, trata de no salir al despelo. Yo sentí simplemente que la música dejó de escuchar. Esto sí me dejaron los motivos de pegar. Es raro, se acabó esta canción. Se acabó la canción. Ya son tres, cinco. Ya estamos por la estación de Chacao. Ya a partir de acá es más gente la que se baja que la que se sube. Hemos mantenido nuestro huequito todo el día. Precio de remate. Precio de remate la chupeta. Nos vamos. Ya no hay casi nadie. ¿Cómo? ¿Dónde aquí? Yo me inscribí en WhatsApp porque escribo noven. Las relaciones son como tres españolas. No, es importante que por lo menos te lea. Ay, ya llevo noven. A ver, ¿cómo te encuentras? Que lindo lugar. Trataré de buscar. Mira. ¿Cómo? Lo que pasa es que yo admito que no me ha hecho policía. Realmente no sé si tengan WhatsApp o no, pero sería bonito y dejarle un comentario o lo que sea que se haga en esta red social, en sus novelas, de parte del canal de Fogón y que ella no entienda nada de lo que esté pasando. Voy a hacer lo posible por encontrar su web. Les voy a dejar el link en el comentario fijado. Que vayamos a darle esa sorpresa, ¿les parece? Ya, estamos aquí parados. Solo falta una estación, en la siguiente nos bajamos. Hasta luego tú, Metálico, que me acompañó en mi aventura. Espero puedas apoyar a muchas otras personas, supongo. Libertad. Bueno, a medias, todavía falta subir. A esta hora sí hay más gente yendo hacia la dirección en la que venimos. Aunque aquí salió todo el metro y hay que esperar a que suban las escaleras. Como dijeron antes, cumplir las normas del metro es facilito. Bueno, ahora sí, libertad. Ruido de nuevo. Nos encontramos con que sí, está lloviendo. ¡Excelente! Una vez alguien dejó un comentario muy real en un video mío y dicen que siempre atraigo la lluvia. Creo que nunca había leído unas palabras tan ciertas. Cada video mío caminando por una ciudad, así estemos en pleno verano, en pleno invierno, en pleno otoño, en plena primavera, lo que sea. Siempre termina lloviendo. Yo no sé cómo es posible. Yo no sé si eso se consideraría de bueno o de mala suerte, pero debo de admitir que relaja bastante caminar bajo la lluvia después de un enfrentamiento tan exitoso como el del día de hoy. Y bueno, el del viernes también. Es muy raro ver a gente saliendo del colegio con sus uniformes y recordar que desde que yo me gradué hasta ahora solo quedan otras personas que estudiaron conmigo en el país. En fin, ya esta aventura ha llegado a su fin. Por acá les dejo un botoncito para que se suscriban y por supuesto un video recomendado para que se lo vacilen y nunca se salgan de este canal. Los quiero mundo, les mando un abrazo como diría el fanabarni y un besito, los tapo por acá.